Música Sembrar ha sido una tradición de Santa Elena de hace mucho tiempo, pero con las nuevas generaciones lastimosamente se ha ido perdiendo. Esa perrita siempre me molesta. Con las nuevas generaciones se ha perdido un poco la labor de sembrar, entonces a mí me entró la curiosidad y es empezar a explorar sobre la alimentación, sobre los alimentos, sobre la alimentación orgánica, todo este tema. Y explorar un poco esa conexión con la tierra, con los alimentos. Y sembrar lo que uno mismo, comerse lo que uno mismo siembra es una cosa muy bacana, porque uno sabe cómo es el proceso, uno sabe qué es lo que está haciendo, como el cariño que uno le entrega a las plantas de cierta forma. La Dimensión Bosque justamente nace como de querer parchar y que todos hacíamos cosas muy parecidas y a la final como que, hey, pero entonces ¿por qué no lo hacemos juntos? Y si lo hacemos juntos, ¿por qué cada uno no complementa eso que sabe? Y creamos más acciones por el corregimiento. Y en eso nos dedicamos. Y luego ya tomamos como territorio, teniendo en cuenta que Santa Elena no es solo parte de Medellín, sino que tenemos además de esos otros tres municipios, que son Guarne, Río Negro, Envigado y obviamente Medellín. Con Milton, pues a Milton yo lo conozco, Milton hace parte del Movimiento Cultural de Santa Elena, que venía trabajando ya desde hace más tiempo la parte del territorio, trabajar en el territorio como gestor cultural. Y ya yo una vez me lo encontré en la biblioteca y le dije que yo quería empezar a hacer cosas por el territorio que había, todavía hay que trabajar muchas cosas, entonces yo le dije que podía hacer y ya nos empezamos a vincular con un programa de la Secretaría de Juventud, creo, empezamos Clubes Juveniles y así empezamos desarrollando la idea, aprendiendo, creciendo. Pues lo que más me ha gustado ha sido, personalmente, ha sido explorar el territorio. Eso es lo que más me ha gustado, poder explorar los bosquecitos que tiene Santa Elena, los lugares, poder explorar ciertas culturas porque hemos entrevistado personas del territorio. Entonces, para mí ha sido una etapa más de conocimiento, conocimiento del territorio y de mirar cómo son las dinámicas del territorio. Esto lo queremos transmitir también a través del arte, a través de intervenciones en los espacios, cómo transmitir esto. Nosotros ir a conocer el territorio, salir a conocerlo y luego tratar de transmitirlo de alguna forma a otras personas. Estamos en una zona rural, ¿cierto?, reconocido por el tema de cultivar flores, por el cultivo de hortalizas y siempre hemos, acá en Dimensión Bosque, la lucha por eso, porque esa cultura no se pierda, porque digamos que Santa Elena es un territorio que está muy cerca a la ciudad y digamos que una de las cosas que ha pasado es que ha llegado mucha gente de la ciudad acá al territorio y esa actividad agrícola de sembrar hortalizas y flores se ha perdido un poco. Entonces, digamos que lo que hemos buscado es que se potencialice un poco más, ¿cierto?, el hecho de que no se pierda, sino que fortalecerlo. Y lo que más se reconoce acá en Santa Elena es el tema de Feria de Flores, ¿cierto? También queremos como que en Feria de Flores la gente que llega también cuide los espacios, porque llega muchísima gente. Entonces, más el cuidado del espacio y el seguir cultivando la cultura, la cultura silleta y campesina, porque en el hecho de que la Feria de Flores ha aumentado el llegar a esas personas, ha generado que haga tránsitos de cultura de ciudad a lo rural. Una de las temáticas que se maneja mucho, inclusive es el movimiento cultural que nosotros hacemos parte del movimiento cultural de Santa Elena, es la identidad. Buscamos como que las personas del territorio tengan una identidad, porque es un territorio muy bonito, nosotros nos lo disfrutamos mucho y buscamos que todas las personas se vinculen de esa forma, se vinculen como con la identidad. Con Dimensión Bosque ahora vamos a entrar en un proceso de formalización, de plantearnos objetivos, de tener algunos productos, de formalizarnos un poquito y entrar en un poquito de un modelo de empresa, pero no tanto. Formalizarnos para nosotros poder trabajar por esto, desde aquí poder trabajar, que esto se convierta pues como en nuestra vida. En los tiempos libres salimos a recorrer Santa Elena, digamos a salidas de campo, caminatas que llamamos, que es más como ir a sitios que hace tiempo no se recorren y no se conocen por diferentes formas de que se privatizan o que muchas veces ya no se caminan por el hecho de que se tiene el transporte público, se deja un poco el transitar el bosque, conocer esos caminos antiguos que hay en Santa Elena. Entonces digamos que lo que Dimensión Bosque hace en su tiempo libre, aparte de ser en la comunidad, es nosotros reconocer ese espacio, reconocer esos caminos antiguos que tenían los campesinos, los arrieros acá en Santa Elena. Entonces digamos que eso es como lo que más nos identifica, el caminar y identificar el territorio. Entonces tenemos algo que es Tomate al Parque, que es una toma artística en la cual ponemos un implemento y la gente empieza a crear. Entonces ponemos una tela, ponemos tarros de pintura, pinceles, y el que llegue puede empezar a pintar y hacer. Ponemos para que hagan grafitis, para que hagan manualidades, y a eso le llamamos Tomate al Parque, como una acción que va directamente a que la gente se apropie de los espacios. Creamos algo que se llama Diálogo de Hábitat y es un sistema de tertulias. Entonces descubrimos que en Santa Elena viene mucha gente de otras nacionalidades y a partir de ahí empezamos a convocarlos a que nos reuniéramos a hacer eso, al hablar, al conocernos desde diferentes regiones. Y bueno, pues de una noche de fogata pasamos a tener tres días seguidos en los que sucedía yoga, teatro, danza, música, el hablar, como una entretención netamente de los... como eso que estamos haciendo ahora, que es como contact ambiental o ambiental contact, que es como vamos a interacción con la tierra. Entonces eso que es caminar, que es vamos a cocinar nuestros alimentos, vamos a cosecharlos, vamos a sembrarlos, nace de eso de querer integrar el territorio con las raíces que tenemos cada uno y en esas bases de ser la declaratoria patrimonial que ha tenido Santa Elena ya como el 2012 o antes que se empezó el trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!